En el día de hoy estaremos cocinándote un ribeye steak No olvides que este video también tendrá en esta versión Lo primero que vamos a hacer es que vamos a sazonar el ribeye Aquí tenemos, lo vamos a sazonar con sal, pimienta negra Le vamos a poner un poquito de adobo y también tenemos sazón para steak Esto lo vamos a hacer de cada lado Asegúrate de que lo sazones bien, yo le voy a poner mucho sazón Para que pueda obtener el gusto que ando buscando Aquí ya tenemos la primera capa Y vamos a hacer el mismo procedimiento con la segunda capa Le ponemos sal, pimienta negra, adobo y sazón para steak Una vez ya que tengamos el steak bien sazonado Lo vamos a poner en un sartén bien caliente Aquí y vamos a cocinar de cada lado por 7 minutos y 45 segundos Exactamente 7 minutos y 45 segundos de cada lado Esto te va a dar una perfección a tu steak Aquí lo que vamos a hacer es que una vez ya que hayan pasado los 7 minutos Vamos a voltear el steak Miren como se ve Y vamos a hacer el mismo procedimiento con este otro que tenemos acá 7 minutos y 45 segundos Es lo que vamos a dejar cocinar Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un pedacito de mantequilla Y vamos a pasárselo al steak por toda la superficie Miren Como estamos haciendo ahora Miren acá Hacemos lo mismo con este otro steak que tenemos acá Esto tiene un olor increíble Amigos no se les olvide suscribirse a mi canal Darle me gusta al contenido y por supuesto compartirlo Acá lo que vamos a hacer es que vamos a derretir la mantequilla Y aquí ya está nuestro steak Miren esto Que jugoso se ve Jugoso y perfecto Lo que vamos a hacer ahora es Que vamos a poner a cocinar unos vegetales Pero antes vamos a dejar reposar el steak No lo puedes cortar Tienes que dejarlo reposar Aquí tenemos los vegetales Tenemos zucchini Tenemos zanahorias Tenemos brócoli Y coliflor Aquí esto lo vamos a saltear Y estaremos degustando nuestro steak Con estos vegetales que estamos salteando En este momento Aquí una vez ya los vegetales que cocinemos Están cocinados Lo colocamos en un plato Traemos el ribeye steak Y miren acá amigos Los resultados finales Le ponemos un poquito de salsa para steak Y aquí ya están amigos Los resultados finales De este ribeye steak Que quedó delicioso Una receta fácil, sencilla Y bien fácil de preparar Este ribeye steak quedó totalmente increíble Gracias por ver el video Gracias por ver el video